qué pasiones muñecos qué tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches cómo me le va espero que todo calidad el día de ahora nuevamente con otro vídeo puede que interesante para vos vamos a hablar como viste en el título acerca de esto que tal vez ya escuchado tal vez no lo has escuchado tal vez pensas que es paja o sea es mentira o tal vez si sabes que es verdad pero no sabes a ciencia cierta que tanto le estás haciendo a tu carro manejando con la reserva de combustible sí señor vamos a hablar de eso un poquitito para aclarar qué pasa si es cierto o no que es malo manejar con la reserva de tu carrito vaya mi amigo no nos mintamos todos hemos manejado alguna vez con la reserva o en este caso hemos manejado cuando el vehículo ya nos está pidiendo gasolina porque hay dos cosas el vehículo primero te pide gasolina te indica que ya necesita gasolina y en segundo entre la reserva si no te apuras a ponerle gasolina entre la reserva cuando entre la reserva te sube un poquito ya sea el medidor de aguja o digital te sube una rayita o dos y quiere decir que dentro la reserva cuando ya entró la reserva quiere decir de que tienes que sí o sí irte a echar gasolina de las primeras cosas que puedes ocasionar manejando con tu reserva con la reserva del carro con el piloto de gasolina encendido es que vas a obstruir más rápido el filtro de gasolina porque porque en el tanque de gasolina se genera suciedad a lo largo de la vida esa sociedad obviamente cae al fondo del tanque el nivel a estar hasta abajo del tanque la bomba de gasolina comienza a succionar esa sociedad entonces a su sociedad la agarre el filtro que es lo que va a pasar se va a obstruir el filtro más rápido vas a tener que cambiarlo más rápido y cambiar el filtro de gasolina no es como antes que el filtro venía en la línea de la gasolina y en el motor al menos en los carros más recientes antes lo podías cambiar allá en el motor o en lo que fuera que donde vaya la línea pero ahora está en la bomba de gasolina entonces qué es lo que tienes que hacer o bajas el tanque o en algún caso puede sólo sacar la bomba y cambiar el filtro pero va a ser mucho más complicado y mucho más caro entonces otra cosa que también generas por andar con el filtro sucio es que vas a sentir el rendimiento de tu carro un poquito más bajo verdad porque al estar obstruido no hay el mismo flujo de gasolina y no va a rendirte tanto así que ojo con ella otra cosa que también te puede pasar es si esa suciedad que te estoy hablando traspasa el filtro porque nunca lo vas a cambiar porque son de las cosas que a veces nunca se hacen qué es lo que puede pasar si se traspasa la suciedad y se va para la bomba y se queda trabada en los conductos de la bomba se traba o se queda verdad ahí obstruida alguna línea de combustible pues que es lo que va a pasar puedes tener problemas en la bomba de gasolina en siguiendo con la bomba otra cosa que también puede pasar es de que la bomba como te decía al quedarse seco el tanque o ya con un poquito puede comenzar a succionar puro aire y eso es malo obviamente no quieres aire en el sistema de gasolina y pues eso también la puede joder además de aire la gasolina sirve como refrigerante para la bomba de combustible combustible la mayoría de bombas obviamente son eléctricas y ellas requieren de refrigeración y cuál es la refrigeración en la gasolina si la gasolina se queda corta si el tanque se queda vacío que lo que pasa la bomba comienza a trabajar sin ese nivel de gasolina adecuado o sea como que quedara abajo y la bomba aquí descubierta entonces no tenés esa refrigeración y puede comenzar a calentarse y adiós papá también se te puede joder la bomba y te metiste en problemas así que ya ves esas son algunas cosas creo de las más principales que te pueden joder la vida por andar con la reserva o ya con el culito pues así ya con lo último de la gasolina mira lo recomendable es que al menos siempre siempre un cuarto de gasolina antes espero el vídeo te haya servido te haya gustado si ya lo sabías calidad si no sabías esto pues regálame el like ahí verdad y trata trata la manera si puedes y está en tus manos de hacerlo de este modo para al final guardar verdad la vida útil de la bomba de gasolina también de inyectores de las líneas de filtro de todo es porque al final sale más caro tal vez no sale en el momento pero a futurito ahí se va acumulando y cuando venís a sentir traen a todo y son gastos pues que tal vez te puedes ahorrar con cosas así así que si no estás suscrito suscríbete nos vemos hasta el siguiente vídeo y pues comenta ahí qué te parece si ya lo sabías no lo sabías o qué otra cosa más puedes aportar o si quisieras otro vídeo acerca de algo por el estilo nos vemos hasta el siguiente vídeo adiosito bye bye